La última mesa de hoy, la última sesión de hoy, como moderador, agradecer la presencia otro año más, que siempre la saltamos, de don Pedro Anitua, director de emergencias de meteorología del Gobierno vasco, y él los va a presentar a la mesa y va a coordinarles, si es posible, a todos ellos en esta ponencia. Mirasquer, doctor Chagatí, ¿qué tal? Horrera. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a abordar en estas tres ponencias un tema que a mí me parece interesante, fundamentalmente porque nos dedicamos a ello, que es el de la coordinación de emergencias. Me acompañan Immanuel Donegui, que empezará la primera ponencia, luego iré presentando. A continuación, Miquel Nogués y, en tercer lugar, Alberto de la Fuente. Y tendremos que ir relativamente rápidos, porque además a estas horas, y queriendo hacer también un turno de preguntas, pues tenemos que ser ágiles. El tema de la coordinación en emergencias, en este momento, yo creo que es más importante que nunca por una razón clara, que es la mayor especialización de las personas y medios que se utilizan. Antes, hace unos años, bastantes, casi todo el mundo que se dedicaba a las emergencias hacía de todo. Digamos que era un plurifuncionario o un polivalente, por decirlo de alguna forma, pero cada vez más la necesidad de formación y el equipamiento ha hecho que tengamos que especializar a esas personas que van a trabajar en emergencias y, por lo tanto, esa especialización lleva también un problema de gestión. Distintos grupos, con distintas necesidades, con distintas prioridades, con distintos sistemas de acceso y de pensamiento, tienen que converger para que haya un resultado único de esa intervención y se gestione todo de la misma manera. Si añadimos a esta dificultad de la especialización, que esas personas especializadas pertenecen a estamentos y instituciones distintas, ya la complicación es mucho más elevada. No obstante, con el esfuerzo de todas y todos, porque al final el resultado es lo que importa, el dar un buen servicio es el objetivo que tenemos y, como siempre, en cualquier emergencia vamos mejorando esas tareas de coordinación y yo creo que en este momento es, y me arriesgo a decirlo, casi imposible que haya una intervención descoordinada de las que la prensa suele poner caos. Sí que es verdad que hay fallos, que hay mejoras. Aprendemos también, no solo en la planificación y en la preparación y en los simulacros, sino también en las propias intervenciones y siempre se pueden hacer ajustes porque la llegada de esos efectivos no se hace en un orden preestablecido, llega el que llega, por decirlo así fácil, y se van sumando distintos servicios que tienen que conjuntarse y empezar a trabajar conjuntamente. Diríamos que podría ser como una orquesta en la que los músicos van llegando corriendo por el pasillo y se van sentando y tienen que empezar a tocar según llegan. Pues no siempre el que llega al primero es el que tiene que hacer, digamos, el trabajo primero, pero tienen que ir abordándose. En esta tarea, en esta problemática, vamos a comenzar con Imanola Andonegui, director de bomberos del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, anteriormente, durante nueve años, oficial de bomberos, también del Ayuntamiento de San Sebastián, y también hay que añadirle diez años en la policía local de Donostia, con lo cual conoce los servicios municipales dedicados a la emergencia, pues no voy a decir mejor que nadie, pero desde luego a la altura de cualquiera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Voy a hablar un poco del incendio de Igueldo, pero más que nada para meternos en situación y luego voy a hablar de los puntos críticos o de los puntos de mejora, sobre todo respecto a los coordinadores que estamos en bomberos en las emergencias. Los coordinadores, digamos, cuando hay una emergencia ya potente, en la que ya las estructuras de mando, digamos, que se integran en su totalidad. Voy a ser crítico y, por tanto, quiero empezar también diciendo que creo que estamos en la primera división de la coordinación de emergencias. Con las críticas que voy a hacer y con las mejoras que planteo, no quiero decir que estemos mal, pero creo que seríamos como una real sociedad que queda mitad de tabla, generalmente, donde se califica UEFA, y creo que podemos estar en la Champions, en la Champions de la coordinación, con algunas mejoras. Entonces, terminaré diciendo lo mismo porque no quiero que nos quedemos con la sensación de que yo pienso que coordinamos malas emergencias, sino creo que podemos mejorar en la coordinación y hacerlo mejor. He puesto la... esta imagen es de lo que el viento se llevó, y es la conocida imagen a la que la protagonista dice, ¿no? Bueno, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Bueno, esta sensación es un poco la que yo creo que nos queda en las grandes intervenciones a las que vamos ahí a coordinar. Cuando termina la intervención y, habiendo salido bien, todo lo que vemos que podríamos haber mejorado, todo lo que podríamos haber previsto antes, todo eso, pues levantamos el puño al alto y decimos que jamás volverá a pasar. Pero volvemos a pasar hambre. También es verdad que menos. Cada intervención que viene fuerte, pasamos menos hambre, pero volvemos a pasarla. Entonces, hay que intentar corregir eso algún día. Voy a hablar del incendio de Higueldo, pero muy poco. Cuando se me planteó esta charla, pues pensé en hacer una... analizar una intervención y... Esto tiene una complejidad importante. ¿Por qué? Y al final de los puntos de mejora, de los problemas que tenemos, lo menciono. Primero, que es la responsabilidad. Analizar una intervención y sacar todos los fallos, que se pueden sacar muchos siempre porque es muy complejo, puede tener una responsabilidad. Por eso es muy complejo analizar las intervenciones y esplayarnos aquí de todo lo que ha salido mal y cómo se puede haber hecho esto y ese detallito que hicimos, que no nos dimos... Eso es muy complejo. El que dé una charla diciendo que una gran intervención salió todo bien, yo no me lo creería. Yo no me lo creería. Pero bueno, quizás hay servicios que van a la mega intervención de tres días y hacen todo perfecto y no se genera ni un euro más de daño de los posibles. El incendio de Higueldo. El incendio de Higueldo como incendio forestal... Bueno, si hay aquí compañeros de otras comunidades que... Pues esto les parecerá de chiste, este incendio. Pero para nosotros fue un incendio muy potente en el que además, aparte de utilizar muchos medios, pues coincidimos muchos servicios. Se ve la circunstancia que estaba en la muga con Orio, que es un término municipal que Bomberos de Donosti ya no actúa, actúa Bomberos de Diputación, con lo cual aparte de Bomberos, Policía Local, el Chancha, hubo que sumar Bomberos de Diputación, Policía Local de Orio, un montón de recursos, un montón de cosas... Y fue complejo. ¿Qué puntos fuertes tuvimos en la coordinación? Bueno, todo esto será discutible, los que estuvieron ahí igual no lo ven así. Sí, la anticipación. Yo creo que cuando nos sumamos la parte de los oficiales de los dos servicios, y previamente también cuando había suboficiales y otras personas allí, fuimos capaces de pensar en cinco horas vista, que eso cuesta muchas veces, porque estamos acostumbrados a ser muy reactivos, muy reactivos todos los servicios de emergencia, muy a solucionar, muy a arreglar, muy a salvar. Y a veces, sobre todo cuando tenemos que comprar nuestras grandes intervenciones, yo creo que hay que pensar a cinco horas. ¿Dónde quiero estar dentro de cinco horas? Y dentro de cinco horas, ¿qué se me ha quemado? ¿O qué problema he tenido? ¿Y hasta dónde lo voy a parar? Y creo que eso lo hicimos decentemente. Para la coordinación fueron muy importantes las comunicaciones. Hubo problemas de comunicación, porque era una zona mala, pero sí que es verdad, y yo creo que este es un éxito del Gobierno vasco. Tenemos la red Tetra, que compartimos, y a nivel de los mandos de bomberos de los diferentes servicios, pudimos estar permanentemente comunicados y utilizando canales hábiles. Por suerte, en esta intervención había un reparto competencial, claro, era un incendio. Era un incendio, con lo cual no había problemas. Los bomberos, aquí los bomberos y los medios de extensión forestales, y bueno, a veces cuando no está tan claro a quién le cae, pues en este caso fue un punto fuerte para una buena coordinación. Yo creo que hay que mencionarlo, por lo menos en mi parte, yo creo que los demás servicios no se tuvieron la misma sensación. Yo, por parte de mi jefe político, de mi concejal, pues tuve mucho respeto. Estas situaciones también creo que sabéis que son complejas y políticamente son también difíciles de manejar, y muchas veces se molesta mucho, o se intenta estar ahí, o se intenta sacar información, o se intenta... En este caso, hubo mucho respeto hacia los intervinientes y hacia los coordinadores, querían información, estaban allí, pero hubo mucho respeto. Y yo creo que un punto clave, que es una de las cosas que hay que lograr y que es una de las mejoras, fue la confianza, el conocimiento y el respeto entre los diferentes actuantes. Pues por suerte, Alberto, o Arcaich, y yo nos conocemos ya, llevamos un tiempo y tenemos buena relación, he sido agente de policía local, con lo cual conozco al personal de policía local, y este conocimiento, este llamarnos por el nombre, este saber el otro cómo piensa o cómo actúa, pues fue un punto fuerte de la intervención, y ese respeto hacia el otro. Y luego, como otro punto fuerte, pues las relaciones aprendidas. Yo creo que a raíz de ahí, pues se sacaron cosas, se hicieron mejoras y pusimos cosas en marcha, de coordinación, incluso de formación del personal, incluso de material. ¿Qué puntos débiles tuvimos? Bueno, intervinientes externos a las emergencias. A veces tienen que entrar servicios que no están acostumbrados a trabajar en emergencias, y eso desvirtúa mucho la coordinación, complica mucho, porque no están acostumbrados a manejarse en los escenarios de la emergencia, que son distintos a los escenarios del día a día. Entonces, eso fue una distorsión en la coordinación. No estaban acostumbrados a reportar a un puesto de mando, no estaban acostumbrados a que haya una pirámide jerárquica claramente establecida, y todo eso distorsionó la intervención, y distorsionó la coordinación. La bicefalia. La bicefalia porque, como diría más adelante, no establecimos un puesto de mando avanzado correcto, y estábamos parte de un servicio en un sitio, mandos de otro servicio en otro sitio, mandos de policía en otro sitio, mandos de forestales en otro sitio. Bueno, en este caso, respecto a bomberos, hubo una bicefalia que yo creo que, debido a la confianza que tenemos, funcionó bien, pero es un punto que también distorsiona mucho la coordinación. La ayuda contraproducente. Con toda la buena voluntad, y no fue un problema de ellos, fue un problema de los coordinadores, pues desde el principio, los vecinos de Igueldo quisieron ayudar, y no tuvimos la capacidad de coordinarlos correctamente. De hecho, lo estuvimos esperando mucho tiempo, y hasta que conseguimos atar la forma en la que trabajasen, seguros y haciendo un trabajo efectivo, pues nos supuso un problema a nivel de coordinación, porque sabíamos que estaban ahí, sabíamos que si no les dábamos una función concreta, podían intervenir fuera de control, digamos, o en zonas que no conocíamos, entonces fue complejo. El problema de los coordinadores, no de ellos, que lo que querían era ayudar. El puesto de mando avanzadísimo. ¿Por qué? Pues porque, en este caso, yo coordinaba los servicios de Donosti de Bomberos, Alberto a los de Guipúzcoa con Arcaix, pues los agentes de policía tenían su coordinador, y no establecimos un puesto de mando avanzado, sino avanzadísimo. Cada uno estaba ahí, no a pie de manguera ni mucho menos, pero en su zona, y en algún momento nos juntamos, pero poco. Esto fue un punto débil, teníamos que haber establecido claramente un punto de mando avanzado donde estar juntos. Y luego la formación. Es un punto débil. Tenemos una formación en coordinación que es muy mejorable. Muy mejorable a nivel de que todos los mandos de los diferentes servicios sepamos trabajar coordinados, sepamos que necesitan otro y sepamos que le podemos dar. Entonces, yo creo que fue otro punto débil. Bueno, esto hilo un poco con la problemática, ¿no? Esto es un chiste que dice, problemática, coordinación operativa o coordinación operativa problemática. No sé qué es, no sé qué es, pero igual si le ponemos dos puntos quedaría más. Respecto a los mandos de bomberos, yo creo que es extrapolable a los mandos de otros servicios, pero igual se agudiza en bomberos por el tipo de distribución y cómo están montados los servicios. Primero tenemos la selección y el ingreso. Los candidatos, que hoy estamos aquí, algunos que fuimos candidatos y pasamos, somos los idóneos. Porque, bueno, se abre una posición, se piden unas titulaciones, unas cosas. Bueno, quizás yo creo que sea un punto que habría que reforzar. Si igual no estaría yo aquí, en ese caso, pero igual estaría uno mejor, porque se hubiesen presentado candidatos mejores con unos requerimientos mejores. Los procesos objetivos, y no me refiero a objetivos como procesos selectivos de la administración, que lo son. Yo lo que conozco a todos los niveles, desde cuando estuve en policía o en bomberos, son unos procesos muy justos, muy limpios y muy objetivos. Pero, ¿cuáles son los objetivos de ese proceso? ¿Qué queremos seleccionar? ¿A una persona que le damos un temario y es capaz de memorizárselo? ¿Ese va a ser un gran coordinador de emergencias? ¿Qué tipo de pruebas tenemos que poner para que los objetivos se cumplan? ¿O buscamos exclusivamente gestores, grandes gerentes, o gerentes que sean coordinadores, o gerentes no tan buenos, pero muy buenos coordinadores de emergencias? ¿Y los examinadores son los adecuados? ¿Saben la importancia de su trabajo? ¿O la sabemos cuando lo hacemos? ¿Sabemos que estamos solicitando un personal que va a ser la cabeza en situaciones críticas para la población? Yo creo que a veces no lo tenemos tan claro cuando ponemos los exámenes. Creo que son puntos a mejorar. Una vez entro, la formación, la capacitación y el entrenamiento. ¿Formar en qué? ¿Para qué y cómo? Entramos, como somos servicios pequeñitos y tenemos las estructuras que tenemos, pues en mi caso, yo creo que igual otros podrán tener unos casos mejores, pues entramos, nos mandan para aquí, nos mandan para allá, hacemos un curso con los sargentos de Navarra, luego hacemos un curso con... ¿En qué tenemos que formarnos para coordinar las emergencias? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Y quién tiene que formarnos? ¿Nos puede formar para coordinar las emergencias un experto en mercancías peligrosas? Pues nos dará una formación muy buena en mercancías peligrosas, pero nos va a poder formar para coordinar la emergencia de la mercancía peligrosa. Y aunque la formación sea muy buena, muchas veces se queda en eso, en temarios. Te aprendes, te enseñan, luego hay que capacitar. Yo creo que en esto se puede mejorar mucho, tanto en la selección del personal que va a ocupar los puestos, como en cómo se le forma y cómo se le capacita, porque el día que llega, llega, y hay que estar ahí y hay que hacerlo lo mejor posible, lo mejor posible como uno mismo y como organización. Más cosas a mejorar. El relevo y la continuidad. Traspaso del conocimiento. Esto es imposible. Tal y como está hoy planteada la administración y tal como están planteados ciertos servicios, cuando se jubila un oficial hay un trato oficial. No hay contrato, no entras dos años con el que se va a jubilar, te enseña, incluso coincides en una o dos intervenciones grandes, no, no. Se jubila, entonces cuando queda vacante la plaza, la sacan a posición, entras tú, o entra el que entre, y encima hay cuatro meses de trabajo acumulado, porque como había cuatro meses que se jubiló, y eso con suerte, pues cuatro meses que sacara toda leche como para formarte. La experiencia. Pues lo mismo, si no hay un traspaso del conocimiento, tampoco hay un traspaso de la experiencia. Y una cosa muy importante en las grandes emergencias y en la conocimiento de las mismas es haber estado antes en otras sin tener que tomar las decisiones drásticas, sino solo viendo cómo se toman y solo viendo los problemas. ¿Qué nos encontramos? Que a veces pasamos de salir de la autoescuela a conducir, a pilotar un Boeing 747. Si tienes suerte, si tienes suerte, entras y tendrás escalonadamente intervenciones cada vez más complejas hasta que un día pilotarás el 747. Y si tienes mala suerte, te darán el carné y al día siguiente te montarán el 747 y a Los Ángeles. Pues complicado. La gestión. Yo creo que esto sí que puede ser más similar a en todos los servicios. Igual en otros entra más escalonadamente, de otra forma son más grandes. El exceso de carga a los niveles de lo que puede ser un coordinador de emergencias en una gran emergencia es un exceso de carga terrible porque la gestión de la preemergencia en mantener el personal informado, el suficiente personal, cubrir las cosas, comprar los materiales, gestionar los servicios. Eso nos lleva no todo el día sino más de todo el día. Con lo cual, ¿cuánto tiempo nos queda para prepararnos para la coordinación de emergencias? Poco. Esto se debe a las estructuras infradimensionadas. Claro, 6 servicios, antes 7 en Euskadi, como cada uno que irá a tener una megaestructura, pues se debe deja de invertir en bienestar social y se va todo para las estructuras de los servicios de bomberos. Y además, cuando solo se aumentan cuando están totalmente desbordadas ya. Cuando una estructura, y yo creo que en el resto de servicios pasará a asimilar, cuando está totalmente desbordada y ya no llega a nada es cuando se aumentan. Y lo único que se hace aumentando eso es volver al nivel de una carga de trabajo desmadrada en la que más o menos se mantiene el día a día. Y esto, bueno, pues esto es un poco de mi libro, de nuestro libro con algunas personas que están aquí. Triplicando la gestión, el objetivo inalcanzable. Triplicar la gestión a nivel de País Vasco con bomberos es un objetivo inalcanzable a día de hoy. Hoy la tenemos sextuplicada y parece bastante complicado que lleguemos a tenerla solo triplicada. Unificada ya, vamos, no cuento. Pero esto quiere decir que hacemos seis veces lo mismo. Estamos gestionando, sería con más carga de trabajo porque sería gestionar mucho más, pero lo básico lo hacemos seis veces, los seis servicios. A ver si conseguimos llegar a triplicarlo alguna vez en vez de sextuplicarlo. Distancia con el operativo. En la coordinación de emergencias es muy importante conocer a las personas con las que estás trabajando las que van a ejecutar lo que tú decides. Porque tienes que saber sus capacidades, tienes que saber si puedes confiar en ellas o hasta qué punto puedes confiar en ellas en ciertas tareas y generalmente lo que pasa es que se distancia la estructura de mando de la estructura operativa. ¿Por qué? Pues porque la gestión nos lleva todo el día y no podemos estar con el operativo y luego hay que tomar decisiones. Cuando se decide generalmente se intenta que todo el mundo salga beneficiado pero con muchas decisiones parte del servicio salga beneficiado y parte perjudicado o no sale perjudicado pero se cree que sale perjudicado con lo cual se distancia. La gestión y las personas depende mucho de las personas que estén en ese operativo y depende mucho de cómo se lo tomen las cosas. Pues es importante. Y luego el tiempo pues como decía no hay tiempo no hay tiempo para estar con el operativo no hay tiempo para estar con los cada parque tiene seis turnos nosotros tenemos un único parque pero los servicios que tengan ocho parques por seis turnos 48 turnos con los que tendrías que de vez en cuando intentar estar para conocerlos para que te conozcan y para establecer esa confianza. Otro problema en la coordinación y esto es más de general porque hasta he hablado más de solo de bomberos aunque es extrapolable es la desconfianza entre servicios y bueno me ha gustado esta frase que yo creo que intento seguirla de Rudyard Kipling el escritor inglés siempre me he inclinado a pensar bien de todo el mundo evita muchos problemas pues parece ser que no todos lo hacemos así a veces hacemos lo contrario siempre me he inclinado a pensar mal de todo el mundo así me lleno de problemas esa desconfianza esa yo intento transmitir no sé si lo consigo en algunas ocasiones el ciudadano no distingue no distingue si Míker es de la Día si Alberto es de la Diputación si si el otro es de las chanchas sabe que somos servicio público administración y quiere el mejor servicio posible con lo cual que nosotros pongamos esas desconfianzas cuando el ciudadano no las tiene esas diferencias el color del uniforme y esto es una una anécdota ¿no? joe es yo un un día en el 2007 colgué la la en aquella época era camisa blanca de botones ahora ya es otra cosa ¿no? ahora pues polo colgué la camisa blanca de la policía me puse el polo de bomberos y joe en la relación con el ciudadano y con otras personas había cambiado como persona y yo decía joe me he cambiado de un uniforme y no soy el mismo porque me tratan de una forma me tratan de la otra o ya lo siento por los mayores antes era un cabrón y ahora soy un tío super majo o sea esto de un día para otro cambiándome la camiseta bueno pues eso no nos puede pasar a los coordinadores el desconocimiento y tú de quién eres ¿no? pues lo que decía antes conocernos oye Alberto oye Pedro oye Miquel oye Imanol eso es muy importante y lo que pasa es que generalmente los que como no tenemos tiempo y no hacemos muchas cosas a veces de de conocernos pues cuando llegamos a emergencia si nos suena la cara del del mando de la chancha o del mando de la policía en mi caso como trabajo muchos años es más pues esto hay que intentar cortarlo tenemos tenemos que poder llamarnos por el nombre de pila sería mucho mejor para coordinar las emergencias y luego y luego tenemos las personas y el 80 el 80% de las personas son normales pero luego está el 20 esto suele decir ¿no? cuando piensas que el 20% normal y el 80% no es que es que eres de esos no sé bueno el 20% marca mucho pero lo que no podemos hacer es porque ya hemos tenido un día una mala experiencia con ya no os digo ya con entre coordinadores sino entre entre agentes bomberos o es que todos los bomberos son o es que todos los policías o es que todos los sanitarios o es que no tienen ni idea o es que vale el 20% hay la estadística lo he dicho en la mañana además es algo maravilloso que se cumple y el 20% caen a peso en todos los colectivos ese 20% va a estar ahí igual es un 10 o es un 5 o es un 3 bueno pues el 80% el 80% es de otra forma entonces no podemos quedarnos con el 20% aunque se vea mucho no nos podemos quedar con el 20% y luego bueno he hablado a la mañana no sé si alguno ha estado de la responsabilidad y yo creo que esto es difícilmente combatible o mejorable la responsabilidad civil o penal está llegando a un punto además es muy fácil denunciar a la administración la administración generalmente es solvente generalmente se va a hacer cargo y claro muchas veces en la coordinación estamos más pendientes estamos más pendientes de qué responsabilidades me puede acarrear esto que 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 de hacerlo lo mejor posible y eso es es una pena pero es así a nosotros bueno pues nos denuncian por cualquier cosa nos denuncian por cualquier cosa hoy por hoy como para terminar ya somos cuando estamos en coordinación o los que estéis en coordinación hay que saber asumir todos estos papeles asesor coordinador director responsable y jefe el que toque en cada momento porque si es una cosa no quiere decir que un día te vas a estar de la otra o que te vas a estar de atrás a la vez entonces hay que saber asumir cada papel que somos y como lo solucionamos y termino ya con esto bueno pues muy sencillo como podamos pero podemos hacer muchas cosas para solucionar esto y bueno yo tengo un planteamiento que es mío personal que es que yo creo que no es en el siglo XXI en un territorio Guipúzco tiene 750.000 habitantes el país más como más pero el 6 servicios de bomberos es lo que genera todos estos problemas el problema del relevo el problema de la formación el problema del tiempo el problema de la triclip todo eso podremos solucionarlo igual se generaran otros problemas probablemente porque la estructura de las grandes también tiene sus problemas pero solucionaríamos muchos pues con esto yo acabo y luego si queréis en el entorno de debate pues me replicáis y me tiráis por tierra todo lo que he dicho y así acabamos muchas gracias gracias Imanol aunque me ha dolido eso de que estamos en el puesto de la real en emergencias a nivel mundial la primera división mundial en el octavo porque en la liga estar el 12 no sé yo si es un buen puesto a nivel mundial te lo compro y los problemas que planteas va a ser alguno el de los 6 servicios bastante difícil de solucionarlo sobre todo habrá que ponerlo encima de la mesa sí pero no creo que nos toque a nosotros el poder decidirlo pero bueno lo intentaremos bien Albert oi perdón Miquel Nogués responsable de rescate y protección civil de la Día Guipúzcoa es graduado en prevención y seguridad integral por la Universidad Autónoma de Barcelona y graduado en gestión y seguridad en emergencias por la Universidad del País Vasco miembro de la Día vocacional a muerte allí donde ocurre un suceso allí está Miquel te escuchamos Esquer Casco gracias voy a intentar hablar de esto de la coordinación desde un punto de vista que a veces es un poco o desde el punto de vista de un colectivo que a veces es un poco polémico que es el colectivo al voluntariado y me ha pedido Pedro que sea rápido así que venga esto ya lo ha dicho Pedro antes como nadie puede hacer todo pues el proceso organizacional de las emergencias dicen los que saben que es este se divide el trabajo cada uno se especializa en lo suyo esos especialistas se encuadran en grupos luego se nombran jefes y esas cosas y luego es simplemente cuestión de poner de acuerdo a todos esos servicios esta imagen la habréis visto en 25.000 panfletos está muy bien cada uno tiene su porción de la tarta y luego hay unos que se supone que coordinan y tal el otro día me he contado una historia que es un cuadro de Velázquez que está en el Museo del Prado el cuadro de las lanzas y parece ser que un limpia botas entró en el Museo del Prado y dijo que Velázquez era un mal pintor porque pintaba los zapatos de los que aparecen ahí sucios el problema de la especialización desde el punto de vista de la coordinación precisamente es ese que si Imanol pues lo que le preocupa son los incendios llega una emergencia y solo se fija en el incendio entonces cada uno nos fijamos en nuestro problema y tendemos a descuidar el cuadro entero que en este caso es la emergencia multiagencia que suele ser la habitual el colectivo voluntariado además tiene un 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 handicap extra aquí porque así como pues los bomberos se tienen que coordinar con con los que curan y los que curan con los policías pero cada uno pues hace lo que tiene que hacer los colectivos de voluntarios además tienen la dificultad de que hacen lo que otros servicios ya están haciendo entonces ya no es solo coordinar el que apaga el fuego con el que cura sino que tenemos que coordinar el que cura con el que también tiene que curar a modo de introducción y no voy a entrar mucho en analizar casos no sé si os acordáis el año pasado aquí hay caras de gente que estuvo allí se quemó la fábrica de pucas en Ollarzun y tal bueno nos llamaron y tal porque bueno parece que los bomberos están teniendo fue un incendio complicado para ellos y tal y bueno pues esos primeros momentos de la emergencia cuando están allí las llamas a tope y quien se encarga de esto y esto otro que es porque nadie me ha dicho que vosotros tenéis este material son preguntas que que ya veo sonrisillas por ahí que que en una emergencia pues todos hemos oído y tal y aquel día pasó lo pongo como ejemplo porque quince días después supongo que ya os acordaréis en Tolosa hubo una fuga de cloro y tal y dio la casualidad de que los mandos que coincidieron allí pues eran los mismos que que estábamos en en Ollarzun y pues fue tan tan sencillo como eso pues eso porque conocíamos lo que hicimos hace quince días y dijimos va pues lo hacemos igual y ya está y Manuel ha dicho antes que es interesante que todos nos nos conozcamos porque las cosas salen más fáciles esa es la solución sí pero en mi opinión no solamente es eso aquí pongo que el éxito de la coordinación no solo puede depender de las personas tiene que haber detrás una serie de mecanismos que 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 faciliten esa coordinación esto es algo que hay que comentar aunque a la gente no le guste insisto desde el punto de vista del voluntariado uno de los mecanismos de coordinación que tenemos y que están establecidos previamente a los incidentes es la la organización legislativa la actuación de los voluntarios en las emergencias se regula en la ley entre otras cosas en la ley de gestión de emergencias de Euskadi y dice bueno que las administraciones públicas aumentarán la creación de tal 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 pero bueno el caso es que dice que el voluntariado está aquí para complementar pero no para sustituir la labor del personal profesional además dice que el voluntariado se integrará bajo la dependencia funcional de la autoría correspondiente servida como refuerzo colaboración y tal sobre esto hay opiniones no tenéis más que entrar en twitter algún día así que os aburráis si que haya visto o sea que haya habido alguna emergencia tal y veréis un poco los diferentes puntos de vista hay voluntarios que creen que esto es una tontería y que nosotros tenemos que estar o tenemos que tener la misma consideración que los servicios profesionales y hay profesionales que piensan que esto es una tontería vamos a quitarla y vamos a sacar 50 plazas más de funcionario está muy bien que cada uno tenga sus opiniones pero afortunadamente por desgracia la ley es esta y es en lo que nos tenemos que basar para para considerar el funcionamiento del voluntariado en este negocio además de esto la respuesta está más o menos organizada ya sabéis se lo habréis oído a Pedro 20.000 veces que la planificación de la respuesta bueno se divide en función de si es una emergencia extraordinaria o una emergencia ordinaria en planes o en tácticas rápidamente ya sabéis que cuando se activa el plan de emergencia se reestructura por decirlo de alguna manera los el sistema de emergencias de Euskadi y todos los grupos o todas las agencias se integran en diferentes grupos esto incluye a la ciudadanía y por supuesto al personal voluntario y tenemos que integrarnos en estos grupos y no hay discusión cuando la emergencia es una emergencia ordinaria nos guiamos por lo que dicen unos papeles que se llaman tácticas operativas que son unos pequeños planes que que bueno establecen como se identifica una llamada y como se clasifica que servicios pueden llegar a intervenir en cada emergencia y los criterios y los protocolos de movilización para cada servicio esto es un ejemplo esto es una táctica o la táctica operativa que se utiliza cuando se cuando se pierde alguien en el monte o desaparece alguien en las tácticas están considerados los servicios voluntarios como este es un ejemplo ¿no? Cruz Roja Día pues realiza estas tareas y tal lo que os decía el problema es que además de la Cruz Roja y la Día pues en el mismo supuesto hay otros servicios que realizan las mismas tareas o que tienen que realizarlas entonces se supone que hay un agente pues que se dedica a coordinar esos diferentes servicios y hacer pues que la cosa funcione como tiene que funcionar aquí también insisto como es lo que pone pues al servicio o a los servicios de voluntariado pues no nos queda otro remedio que obedecer al que manda y en mi opinión es lo que tiene que ser pero por si alguien tenía dudas pues esto es así además de esto hay una serie de procedimientos que también favorecen la coordinación este es el bueno es un ejemplo es el procedimiento que identifica los mandos en los incidentes multiagencia entonces decía Imanol que es importante que nos conocemos entre nosotros pero por si cuando Imanol se jubile el que gana la oposición no sabe quién soy yo y no sabe quién es Alberto pues no tiene más que leerse esto y saber pues que el responsable de la día va vestido pues con ese con ese chaleco otra cosa importante que que Pedro estará de acuerdo conmigo en que ha costado años que funcione es que exista un portal de acceso único para todas las emergencias como todo está regulado hay una ley que dice que tiene que ser así y ya está nosotros desde hace unos años ya publicitamos el 112 como número de emergencias y además bueno pues en redes y tal por mucho que estemos nosotros trabajando ahí y nosotros pues tengamos nuestro teléfono para nuestras cosas pues se publicita que si necesitas a la día pues llames al 112 y tal al final se trata de que toda la información de la emergencia entre por el mismo sitio y luego pues pues se distribuya a todos los servicios para que nadie tenga carencia de información y tal esto ya lo ha comentado Imanol existe una red de comunicaciones en Euskadi que es del gobierno vasco los bomberos Osakidecha Sosdeya la policía están están integrados en esa red de comunicaciones el voluntariado también debería estar y está prácticamente en su totalidad integrado lo cual facilita mucho ya lo ha dicho Imanol la coordinación la misma formación o que todos tengamos una formación homologada es otro de los mecanismos de coordinación que 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 ayudarían a que las cosas se solucionaran de mejor manera en Euskadi ya sabéis que está la academia de policía y emergencias de Arcaute que en teoría debería hacer ese papel de de homologar o formar de manera igual a todos los servicios bueno ahí va poco a poco en emergencias yo creo que cada vez tenemos menos formación pero bueno está claro que es un los voluntarios estamos integrados aquí y damos formación recibimos formación y bueno el caso es que volvemos a Oyarzun y es que cuando ocurrió esto de Oyarzun todas estas cosas que os he contado ya existían estaban las leyes estaban las tácticas estaban los procedimientos teníamos los talquis y habíamos ido Arcaute todos ¿qué pasó? pues pasó una cosa que le he oído decir a Pedro muchas veces y es que lo que no funciona habitualmente nunca funcionará bien en una emergencia o dicho de otra manera que lo que lo que falta y es el gran reto que que tenemos las administraciones y las asociaciones de voluntariado es integrar el voluntariado en la emergencia ordinaria para que las cosas salgan rodadas y que se genere el efecto que se generó en Tolosa porque habíamos trabajado hace 15 días juntos cuando hablamos de esto siempre se ponen ejemplos de Francia o de Alemania y parece que allí las cosas funcionan y aquí es complicado quizá el mejor ejemplo de esto lo tenemos en Donosti curiosamente y es este esta es una ambulancia de la día ya veis en realidad se llama U322R para emergencias de Osakidecha y es una ambulancia que está en funcionamiento desde 2008 que solo trabaja los fines de semana de viernes a las 10 de la noche a domingo a las 10 de la noche y está bueno las guardias del personal sanitario la hacen personal pues 100% voluntario ahora en Donosti me parece que hay 6 ambulancias con esta los fines de semana son 7 si hubiese 20 ambulancias con esta serían 21 y si hubiese 2 con esta serían 3 quiero decir que esto no hace ningún esto no está supliendo ningún servicio público ni simplemente lo complementa más con afán de que el voluntariado esté integrado en el sistema para emergencias futuras que de cualquier otra cosa todos los sanitarios de la día pasan rotando haciendo guardias en este servicio y se hacen bastantes asistencias ya veis en 2017 se hicieron 1.329 insisto solo trabajando los fines de semana y termino con esto porque esto llevamos haciendo los de 2008 nuestros sanitarios pasan por ahí los fines de semana y van cogiendo callo y sabiendo cómo funciona emergencias de su saquideta el objetivo de esto es que cuando ocurre pues como este invierno que antes decían los de cambio climático que cada vez vamos a tener más cosas de estas una nevada histórica colapsa Euskadi no sé qué y tal la foto que veis ahí abajo es una ambulancia todoterreno que tenemos y en estas situaciones lo que hacemos es como las ambulancias generalmente pues a los caseríos y a los montes y tal no llegan pues porque son vehículos o los vehículos que son nosotros hacemos con ambulancias todoterreno y sanitarios pues ese trozo a los que o sea en los que las ambulancias ordinarias digamos no llegan pues vamos nosotros hacemos el traspaso y cuando llegamos al asfalto por así decirlo hacemos el cambio estos vehículos están integrados en emergencias en su estructura y hay veces que hay muchas asistencias y hay muchos vehículos y tal esto que en cualquier otro ámbito sería complicado de coordinar y implicaría mucho trabajo previo cuando el voluntariado está integrado en la emergencia ordinaria se consigue con dos correos electrónicos uno de Miquel Nogués a Osaquiditz de emergencia que dice uno nos pasa un listado de recursos y tal los recursos estarán disponibles de 6 a 12 y el segundo correo es aquí hecha en emergencia a Miquel Nogués diciendo Míesquer y lo que tiene la integración del voluntariado es que las cosas y sobre todo en el ámbito de la coordinación se consiguen así de fácil Míesquer gracias gracias Miquel luego supongo que habrá preguntas sobre tus reflexiones a continuación Alberto de la Fuente oficial de bomberos de la Diputación Foral de Guipúzcoa desde 2015 anteriormente bombero también de la Diputación Foral de Guipúzcoa y anteriormente del Ayuntamiento San Sebastián nos hablará también de la coordinación pues de una forma bastante original tal y como nos lo ha planteado Alberto gracias es la primera vez que estoy a este lado llevo muchos años viniendo a estas jornadas pero siempre he sentado en esas sillas y escuchando pues unas ponencias interesantes y que yo creo que me han servido para por lo menos para aclarar algunos puntos personales y entonces cuando me pidieron que participase en la mesa esta lo primero que pensé es tenía dos objetivos y era que no quería hablar ni de mi libro ni del PMA que son dos temas que normalmente en este tipo de ponencias o de conferencias se recurre habitualmente el PMA ahora parece que teniendo un PMA ya se soluciona toda la emergencia no sé si es un PMA físico psíquico mental de un banderín de una tienda de campaña de un vehículo de mando o de un trailer articulado de siete ejes yo creo que el tema de la coordinación de las emergencias no va por ahí va por ahí y luego va por otro por otro por otros aspectos bastante más complejos o más sencillos quizás como decía Miquel y luego el otro punto que tampoco quería caer es hablar de mi libro me ha gustado mucho la ponencia de Immanuel la comparto perfectamente además en muchas de ellas me he visto reflejado y bueno pues pensando en hacer algo un poco distinto original además es la última ponencia yo creo que estamos todos cansados aprovechando que estamos en Donosti y es una ciudad que tiene mucha tradición con el tema del cine pues yo en vez de hablar de mi libro pues voy a hablar de la película de mi película o más que de mía de la película de todos y es una película que se llama Coordinación de Operativos de Emergencias una historia de película y ¿por qué he hecho esto? pues porque muchas veces cuando los problemas nos afectan a nosotros tenemos dos componentes una racional y otra emocional entonces tenemos que dejar que los problemas emocionales no nos afecten distanciarnos de esas emociones para poder ser mucho más neutrales mucho más eh 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 iba a decir racionales pero eh mucho más neutros a la hora de de tomar decisiones al final parece que los problemas de los demás de los otros somos capaces de encontrarles nosotros solución pues de una forma mucho más fácil que los que a los nuestros entonces al final eh la ponencia que voy a hacer yo unos 20-25 minutos si no me alargo eh va a ser sobre analogías similitudes y diferencias entre el mundo del cine y las emergencias espero que o sea que acomodaros bienvenidos al al festival de cine de San Sebastián de y y vamos allá bueno pues eh lo primero que necesitamos para reconstruir nuestra película es el título esto ha sido lo más fácil de todo porque ya venía dado por la propia ponencia Coordinación de Operativos de Emergencias en Emergencias bueno pues vamos a a desgranar qué componentes o qué ingredientes tiene esta película lo primero el cartel necesitamos un cartel para esta película y aquí tenía dos a mí el que más me gustaba era este pues porque vengo del sector de bomberos El Coloso en Llamas una película pues fantástica eh de hace ya muchos años pero que que bueno me pero luego había otro había otro cartel que también me gustaba mucho otra película más moderna que es Lo Imposible sobre todo por el lado humano más que nada yo creo que es un tema de superación de sentimientos y son películas duras pero bueno al final las dos tienen un final feliz y tenía claro cualquier día que no fuese el cartel de de coordinación de operativos de emergencias tenía muy claro porque es una película que seguramente habréis visto todos y es este eh el camarote de los hermanos Mars espero espero que que no sea y no haya sido yo creo que las cosas hay que aprenderlas también a a valorar eh de una forma eh un poco objetiva la coordinación de emergencias tenemos mucho que aprender mucho que mejorar o bastante pero no estamos mal yo creo que las cosas hay que hay que saber medirnos como decía bueno lo primero que tenemos que saber también eh ya tenemos el el título tenemos el cartel es el género ¿qué género va a tener esta película? bueno pues va a ser una película coral de género de acción normalmente trepidante y también con tintes dramáticos o catastróficas luego ya veremos que es una película coral eh pero es importante eh y la forma de rodaje va a ser que va a ser rodada en directo sin interrupción y además en un único plano de secuencia y esto que significa que en el momento en el que se pone a filmar la cámara no para no hay marcha atrás y esto tiene muchos riesgos pues eh porque es nuestro sector además pues porque no hay tenemos ni posibilidad de repetición de escenas ni tomas falsas ni hay segundas oportunidades o sea se actúa y como sale es lo que es lo que se queda grabado bueno el argumento yo creo que más o menos lo conocemos todos una pequeña sinopsis del mismo pues que en un momento y lugar no previsto aunque lo pongo con este asterisco porque hay momentos hay ciertas situaciones en las que somos capaces gracias al servicio sobre todo de meteorología de decirnos que van a haber olas de 7 metros y marea alta y que vamos a tener que cerrar el paseo nuevo pues porque paseo nuevo y la parte vieja pues porque se nos va a inundar pero va a suceder una situación o bien de riesgo individual o colectiva sobrevinida por algún tipo de evento y que va a poner en peligro inminente o bien a personas o a bienes y además va a obligar una rápida actuación pues de una serie de personajes pues para atenderlas y salvar y mitigar los daños o tratar de paliarlos la trama es muy sencilla sencillísima a alguien o algo le pasa algo le pasa algo o le va a pasar algo malo y eso tiene una consecuencia que alguien algún otro va a tener que hacer algo de una forma inmediata para salir en apuros y resolverlo y esto es en el cine cuando alguien dice Dios mío que alguien haga algo y entonces salen corriendo una muchedumbre y unos vehículos con luces de colores y unos señores unos personajes vestidos con cascos o con unos trajes especiales que no son superhéroes pues van en dirección contraria y se meten en el medio del asunto a hacer algo precisamente bueno ya tenemos la trama el guion importantísimo para poder reconstruir cualquier tipo de película necesitamos un guion ¿cuál es el problema? que el guion de nuestra película nunca nunca va a estar escrito al 100% siempre y me atrevería a decir ni al 80 ni al 60 vamos a tener una ligera idea de que va la película ligera a veces más a veces menos y esto va a tener una serie de problemas con ello bueno pues como como empezamos a actuar como construimos la película bueno pues el reparto de papeles ha dicho Miquel tenemos una especie de libreto vamos a decirlo en la cual de una forma sinóptica pues ya tenemos previstas de antemano una serie de casos tipificados en los que las compañías de actores o familias de actores porque se agrupan entre ellas van a actuar y se dice cuándo tienen que entrar en escena y cuál va a ser además su papel y este es el libreto el que hemos comentado se llama tácticas operativas y bueno pues en este la película se llama accidente de aeronave fuera del aeropuerto y bueno con el título más breve de Choría 1 muy bien pues tenemos el reparto de papeles pero eso son en pequeños cortometrajes o pequeñas filmaciones también tenemos las grandes producciones entonces hay otros libros en los cuales se estructura un poco más la forma en la que vamos a construir nuestra película también es verdad que el cine ya no se nos ha adelantado y ya teníamos la película filmada pues sobre el transporte de mercancías peligrosas el diablo sobre ruedas atrapados en en Chernobyl con el tema radiológico terremoto como no con el tema del riesgo sísmico inundación y por último incendios forestales pues tormenta de fuego ya vamos un poco ya por detrás de la industria del cine en este en este sentido las compañías de actores muy importantes también bueno por un lado tenemos actores profesionales o compañías de actores profesionales integrados 24 horas 365 días ya sabéis cuáles son por un lado está la dirección de detección de emergencias estamos los servicios de extensión de incendios y salvamentos de ayuntamientos y diputaciones perdón eso es diputaciones forales tenemos emergencias de osaquidecha y luego el sector policial pues fundamentalmente con la China y la policía local de los municipios y también hay actores voluntarios pues al igual que en las películas hay una serie de actores que son principales y luego hay una serie de figurantes que ayudan además en el reparto y hacen una serie de labores muy importantes pues es cierto y que además tienen su determinado papel en la película muy bien las productoras ¿qué podemos decir de las productoras? bueno lo primero ¿qué es lo que hace una productora? no sé si lo sabéis un poco bueno lo primero que hacen es contratan y seleccionan el personal dotan de medios y recursos a los actores son los que gracias a que consiguen la financiación de los fondos o de los trabajos pues dotan de unos medios más modernos más número de medios incluso más número de actores de cada compañía y se encargan también de la publicidad y la distribución de la película ¿qué es lo que tenemos aquí? bueno pues tenemos diferentes estructuras y tamaños tenemos productoras locales forales y autonómicas entonces en las productoras forales perdón en las productoras locales hay productoras muy pequeñitas prácticamente independientes que prácticamente no tienen ni medios y tenemos grandes productoras o sea locales que son enormes y luego en las forales pues ya no voy a repetir lo que ha dicho Imanol tenemos seis diferentes muy muy heterogéneas con un tamaño o una serie de de servicios o de paleta de servicios pues bastante diferente entonces bueno esto nos va a dar que vayamos a tener en nuestra película una gran heterogeneidad y esa heterogeneidad también va a venir un poco en en consonancia sobre todo con los recursos con el dinero pero con los recursos que vamos a tener bueno pasamos al método de interpretación importantísimo hay actores que nos dicen que como la emergencia es única perdón como las películas son únicas y no tenemos guión entonces el método de interpretación tiene que ser este tenemos que llegar a improvisar o sea llegamos al lugar y y venga vamos a la a la improvisación ya sabéis todos lo que es improvisar es al final es realizar algo sin haberlo preparado eh preparado eh previamente o bueno concebir y ejecutar una serie de de acciones de forma bueno simultánea o personal o lo que sea sin unas directrices directrices previas y esto también tiene un nombre técnico que supongo que también lo conoceréis todos que son los métodos SLM o el método VV como sabéis es el método sobre la marcha SLM y el VV vamos viendo o sea es bueno sobre vamos vamos viendo y luego hay otra escuela de de actores que dice que bueno que el mejor método de interpretación es el método Stanislaski y que eso es todo el método Stanislaski bueno pues al final el método es en el cual el actor se prepara el papel que va a desarrollar en la obra o sea pues experimentos anticipadamente bueno pues por medio de ejercicios acciones emociones semejantes al papel que va a experimentar su personaje en la película en la propia película bueno él o los protagonistas llegamos ya un poco al sobre quién va a centrar esta película que vamos a hacer aquí también hay una cierta controversia yo creo que está más o menos claro pero hay hay algunas opiniones que piensan que los protagonistas son los actores y los únicos protagonistas de esta película es la víctima o las víctimas afectadas son esas personas que lo están pasando mal y que necesitan una ayuda y que necesitan que alguien haga algo urgentemente y todo absolutamente todos los demás tenemos que ir en consonancia y tenemos que hacer una serie de acciones para garantizar que estas personas las víctimas o los afectados estén mejor de lo que estaban antes o su situación de riesgo o de daño o de dolor pues desaparezca y eso es importantísimo porque dependiendo de si lo tenemos todos claro yo creo que el rebaje de la película va a ir muchísimo mejor nos vamos a olvidar de egos personales nos vamos a olvidar de intereses lucimientos y otro tipo de cosas y vamos a focalizar nuestro punto de atención que no es importante y lo importante es esto son las propias víctimas bueno los actores pues la realidad de los actores estamos relegados a papeles secundarios que dependiendo de la agrupación de nuestra especialidad o especialización vamos a tener una mayor o menor relevancia que va a depender obviamente pues de la tipología y característica de la emergencia que se vaya a producir bueno pues aquí tenemos los diferentes actores y luego están los actores principales es cierto que los actores son papeles secundarios pero hay unos ciertos actores sobre los cuales va a girar o va a pivotar esta película que vamos a construir y eso son los mandos los mandos responsables de cada familia de actores y sobre esto yo creo que radica el éxito de la propia de la propia película su actuación o su interpretación en el escenario va a marcar al final la clave de lo que va a suponer una interpretación precisa y coordinada de todos ellos y esto es una cosa que yo creo que un punto que tenemos que tener todos claro si lo que queremos es que nuestra película funcione y al final no nos salga un modelo porque suele pasar una cosa normalmente cuando los actores son principales y ya tienen una cierta notoriedad el ego normalmente suele tender a salir con bastante facilidad entonces normalmente cuando hay una lucha de egos entre los actores principales en una película normalmente se suele arruinar la película y aquí encuentro un cartel muy apropiado para eso no sé si lo habéis oído a vosotros que estáis en la emergencia y es aquí mando yo cuando esta frase se oye en una emergencia malo ya sabes que esa película va a ser un bodrío y dices esto porque porque si alguien necesita decirlo o alguien necesita oírlo la cosa no va bien bueno siguiente elemento el inicio del rodaje cuando vamos a empezar a iniciar el rodaje de esta película bueno pues en cualquier momento del día o de la noche y además en cualquier lugar no sabemos ni dónde se va a producir ni a qué hora ni exactamente las circunstancias que van a rodear al rodaje además el rodaje no es único sino que hay cientos de rodajes de filmaciones de este tipo en Euskadi no sé si son 200 o que por Pedro sabrá 500 lo que sea y además muchos de ellos pues suceden simultáneamente con lo cual todos aquellos que estamos integrados en las compañías de actores tenemos que pensar que no tenemos que estar solo preparados para un único rodaje sino para rodajes simultáneos y que tenemos muchas veces que hacer juegos malabares pues para poder estar en todos y atendiendo lo que se nos requiere en cada uno de ellos bueno ya sabemos el inicio del rodaje vamos a ver las propias condiciones pues como normal normalmente sucede es que la información inicial de salida o de salida de escena del rodaje suele ser escasa escasa y además poco precisa no suele haber demasiada información alguien tiene que hacer algo un poquito más pero bueno ya sabes más o menos el sitio y un poco de qué se trata y además no solo pasa que no tienes una información inicial sino que las condiciones reales no son las que o bien no son las que se han descrito inicialmente o si no también van evolucionando dinámicamente con el tiempo algún tipo de emergencias por ejemplo los incendios que normalmente si no haces nada el tiempo corre en tu contra y suelen ir a peor entonces de la información inicial de lo que se puede haber contado en un primer momento que había que hacer a lo que realmente hay que hacer pues hay una diferencia bastante grande ¿más condiciones? pues la incertidumbre sobre lo que pasa es muy grande no sabes dónde dónde ha sucedido no sabes qué es lo que está sucediendo y desde luego hay que tomar decisiones porque las decisiones son necesarias entonces necesitas interpretar lo que está sucediendo y además tomar una serie de decisiones con incertidumbre y en esas circunstancias pues lógicamente la probabilidad de equivocarse y tomar decisiones erróneas o que por lo menos no las soluciones ideales pues es muy alta es bastante alta y esto pues me lleva a otro elemento muy típico o característico de los rodajes de las películas supongo que sabéis cuáles son los gazapos pues en emergencias en esta película también tenemos un gazapo siempre siempre vamos a tener gazapos en las emergencias o sea es imposible absolutamente imposible que una emergencia se resuelva de manera perfecta y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que aprender a convivir con ello que aprendamos a aceptarlo y a convivir con ello no significa también que nos resignemos a que sea así o sea siempre hay margen de mejora y por tanto el objetivo de todos de todos los actores debe ser mejorar en nuestro trabajo diario y ahí es sobre todo donde tenemos que focalizar ha dicho Miquel yo estuve también en el incendio de Olatu también en el de en el en el de Higueldo no sé si dos semanas después lo hicimos un poquito mejor desde luego en Olatu hemos hecho muchos debriefing muchos análisis posintervención pues del orden de 15 o así hemos hecho un estudio en versión chostén en versión en versión papel en versión película diapositivas lo estamos contando a todos los mandos no sé si si lo haremos perfecto pero desde luego habrá algunas cosas que lo haremos mejor seguro seguro y ese es el objetivo o sea que en la siguiente emergencia no cometamos por lo menos los mismos errores que pensamos que pueden ser solucionables y que y que y que nos dediquemos a trabajar sobre los que los que sigamos manteniendo y poco a poco conseguir ese ese margen de mejora en nuestro trabajo igual que hay gazapos lo que tenemos que hacer es evitar el gazapo y una de las formas o de los pilares para poder evitar el gazapo es entender que esto se trata de una película coral he dicho antes al final las películas corales no giran sobre un único personaje no sino que al final son muchos personajes totalmente diferentes con unas vidas independientes que en un momento se cruzan y confluyen en el tiempo y en el lugar entonces al final la película coral para nosotros va a ser una actuación multidisciplinar coordinada lógicamente de diferentes actores y esto de actuación multidisciplinar coordinada sobre todo ¿cómo se consigue? pues a través de cuatro cosas cuatro que es información comunicación cooperación y entrenamiento entre los distintos personajes que van a participar en la escena y me voy a parar en cualquiera de ellos el primero por ejemplo el tema de la información importantísimo información ¿cuál es la información? la conciencia situacional es un término que Pedro lo usa mucho nosotros lo estamos trabajando desde hace pues un tiempo en nuestro servicio y yo creo que además es importantísimo que todos todos los actores lo trabajemos porque esto es clave pues para poder y bueno pues para los que no sabéis al final es algo tan sencillo como saber qué está sucediendo saber qué está sucediendo para saber cuándo tienes que entrar a la escena y para hacer qué entonces por poner un ejemplo claro en la forma en la que yo lo suelo explicar en el servicio vamos a suponer que hay un en un pueblo en un municipio de nuestro de nuestro entorno sale un monegro de un tejado pues un poco un poco extraño entonces alguien coge el teléfono y llama llama emergencias llama al 112 a SOS de IAC y le cuenta qué es lo que está abierto en el momento que él se lo cuenta esto deja de estar nítido ya no se ve no se aprecia los detalles los hemos perdido la persona tiene claro qué es lo que está viendo pero es imposible comunicarlo en pocas palabras por teléfono y nada más en una situación de estrés entonces ya empezamos a perder nitidez de lo que de lo que está sucediendo y luego además hay otro paso del SOS de IAC del 112 pasamos a nuestra central de comunicaciones se llama Bayesan en este caso y todavía digamos hay otros pasos como el teléfono roto ya se va perdiendo información ya la nitidad es todavía menor hay un tercer paso en el cual nuestra central de coordinación activa una dotación de bomberos o dos o las que según los protocolos se considere necesario que hacía falta y cuando llega al lugar pues qué es lo que tenemos que el mando de la primera dotación que llega vuelva a tener una visión real ven nítidamente y claramente qué es lo que está pasando pero la situación puede ser esta o la situación puede ser esta porque han pasado 15 minutos y en esos 15 minutos el humo negro que podía ser una mala combustión de una chimenea pues podemos tener un fuego desarrollado en una cubierta y lo que es importantísimo porque él lo está viendo y va a tener que hacer una serie de acciones es que lo primero o de lo primero que tenga que hacer es volver a comunicar volver a informar a Bayesan y lógicamente a SOS de IAC qué es lo que está pasando aquí porque esta situación o sea tiene que ser controlada y es totalmente diferente a la que hemos visto inicialmente para que se movilicen todos los actores y todos los recursos que son necesarios para igual que esta persona tiene que comunicar esto con el fuego si se encuentra con que hay 12 personas heridas inmediatamente tiene que comunicarlo porque hay otros actores que dependen de que esas personas o en dependencia de que esas personas o del número de personas que están heridas o se ven afectadas pues igual tienen que movilizar unos medios mayores y exactamente lo mismo pues para la policía para los sanitarios etcétera etcétera y al final esta información esta conciencia situacional de todos de que saber qué es lo que está pasando nos va a hacer que no entremos a destiempo en la escena que no entremos con unos recursos totalmente desfasados y desproporcionados entre lo que necesitamos realmente y lo que está sucediendo y al final vaya todo pues con mucho más pues más organizado y mucho más coordinado vale tenemos la caza del gazapo hemos dicho evitar el gazapo bueno después de de haber metido la pata qué es lo que hay que hacer bueno pues todo absolutamente toda actuación tiene que estar sometida a un proceso de análisis y revisión posterior y toda actuación me refiero desde la más pequeña la más pequeña puede ser un simple comentario de sin más lo hemos hecho bien o lo hemos o cualquier tontería a intervenciones donde se han movilizado muchos medios muchos recursos y seguro seguro yo por lo menos en mi experiencia es que lo que más falla en las grandes intervenciones es la coordinación y la organización del propio escenario o sea luego habrá en nuestro caso falta de agua de personal de recursos de una serie de cosas pero desde luego la organización es donde más se puede donde más se puede mejorar y es muy importante para esto tener un sistema regulado de revisión de revisión y análisis de intervención ahora antes siempre se ha llamado pues análisis post intervención luego juicio crítico de briefing o pues de la forma de la que sea pero es importante también que esto se haga y se haga más bien de esto podríamos hacer otra película una serie de películas los seis planos además de responsabilidad el yo personal el yo como grupo el nosotros como grupo el nosotros como servicio el nosotros como institución el nosotros como servicio básico de atención de emergencias y el las empresas o entidades privadas si hablamos de cazas de gazapos lo podemos hacer nosotros nosotros hemos empezado a hacerlo en nuestro servicio y bueno pues está costando pero lo que nos falta y nos falta yo creo que de siempre es una revisión conjunta de los diferentes grupos de actores yo llevo muchos años en esto y quitando los simulacros que luego sí que se hace después de los simulacros una apuesta en común pero de cómo hemos simulado o sea de las intervenciones importantes no hemos hecho ninguna o sea y ahí sí que desde luego hay muchísimas muchísimas cosas nosotros después de lo de Olatu mandamos cartas de agradecimiento a la policía municipal de Oyarchun a la China creo que a la DIA o sea fallaron cosas muchas otras también funcionaron y funcionaron muy muy bien y es justo reconocerlo pero yo creo que es muy importante también el el sentarnos además de una forma digamos exenta de crítica ajena y más de autocrítica o más de un problema como nosotros y no como yo o tú pues para poder solucionar y luego faltan dos preguntas yo creo que también fundamentales esto ya igual son un poco más no sé si filosóficas de nuestra propia solucidad se podría haber evitado eso y cómo o sea alguien alguien debería de planteárselo y luego se podría haber resuelto mejor cómo bueno tenemos otro elemento también claro en nuestro mundo en nuestra película que son los cámaras y los cámaras curiosamente aunque no les hayamos llamado a veces ya están para cuando llegamos al lugar y hay cámaras tanto profesionales como avameters pero normalmente casi siempre vamos a tener cámaras de grabación incluso en las propias redes sociales tenemos más información a veces de lo que está sucediendo en el lugar del incidente que la que disponen los propios actuantes y esto es bastante paradójico porque si el que tiene que hacer algo que alguien haga algo no sabe qué es lo que pasa pero sin embargo muchas personas que no tienen que hacer nada y que simplemente son curiosos o me iba a decir cotillas pero bueno digamos ajenos a lo que a lo que realmente a lo que realmente está sucediendo y tienen esa información pues yo creo que algo algo se está haciendo mal o o estamos haciendo todos mal o la sociedad tiene algún tipo de problema y aquí tenemos pues los cámaras amateurs que normalmente bueno yo creo que esto ya es típico cuando ya tenemos un cualquier tipo de emergencia un poco seria o grave o incinde un camión lo primero que hacemos o hace la mayoría de la gente es sacar el móvil grabar y mandárselo a sus amigos o sus grupos de whatsapp o colgarlo en redes sociales facebook o lo que sea vale pues igual que tenemos cámaras tenemos espectadores y no están en las butacas viendo la película sino sino que a veces incluso estas son imágenes del terremoto de México del año pasado y a veces los espectadores están junto con los cámaras están junto con los protagonistas con las víctimas están con los actores y al final cuando pasa eso desde luego esto sí que es lo más parecido para mí al caos y al camarote de los hermanos Mars pero no en un estado en un espacio interior sino en un en un espacio exterior y luego que decir el equipo técnico no hay ninguna película que se pueda hacer sin que haya un equipo técnico detrás ya ha comentado algunas cositas Immanuel y además me he visto también muy reflejado desde luego trabajan en la sombra luego voy a hablar ya más personalizando en el tema de bomberos y aunque normalmente a medudo también pues suelen estar en el foco de atención del colectivo de actores al final son los encargados de que todo esté listo y funcione el movimiento del rodaje para que os hagáis una idea en una película que hay trabajan 50 actores pues el equipo técnico pues suele hasta triplicar el número de peluquería montaje animación efectos especiales maquillaje atrecho decorados dietas ayudantes o sea bueno pues nosotros normalmente en un equipo de 50-60 bomberos puede haber uno dos tres para hacer todo esto para que todo esté listo en el momento del rodaje y luego el tema de bueno es un trabajo bonito yo creo que es un trabajo muy muy interesante pero es un trabajo ingrato y sobre todo poco reconocido porque muchas veces te ves totalmente desbordado y luego además el equipo técnico no solo es equipo técnico y tiene que encargarse de preparar todo el material para que para que esté listo en el momento del rodaje sino que además también incluso tienen que entrar a escena y actuar además en uno de los papeles principales que es dirigir y coordinar a otros actores además suelen ser situaciones que son poco frecuentes se dan realmente poco a menudo pero normalmente cuando se dan es que tienen son complejas y hay muchos actores en el en el escenario y lo ha dicho falta formación reglada para ejercer de técnico ahora mismo bueno la profesión de actor se está regulando más o menos ya Arcaute da un curso de cuatrocientas y pico horas luego hay una serie de adaptaciones a cada una de las compañías de actores pero para los técnicos no hay absolutamente nada y si son una de las personas que realmente van a marcar la diferencia sobre todo en las grandes emergencias pues aquí yo creo que tendrán que seguir el no sé si el método vamos viendo o el salvese quien pueda entonces eso pues también me ha llevado otro cartel otro cartel que lo tenía más también muy claro pues porque a veces te sientes así solo ante el peligro y así yo por lo menos me sentí en el edición de Higueldo ha dicho me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Emanuel que pasan de la autoescuela al Boeing 747 es que es que yo en el edición de Higueldo estaba en la autoescuela todavía no me había sacado el carnet o sea entonces digamos incluso el profesor titular de la autoescuela no estaba allí conmigo y bueno pues la verdad es que el canguelo que pasas en algunos momentos pues te hace replantarte muchas cosas en mi caso incluso hasta unos días después del este decidí dejar de 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 estar dentro del equipo técnico y volver a y volver a a ser actor vamos luego me lo he repensado y yo creo que merece la pena el el intentarlo no solo ante el peligro sino también a veces ante el juez y eso es una de las las responsabilidades penales además que que se tiene el director bueno como igual que en el en el cine hay director o varios director artístico director técnico director financiero pues nosotros también tenemos un montón de directores si vemos el plan de emergencias de riesgos de incendios forestales tenemos director del plan director de PMA director de extinción etcétera etcétera al final es unir dos o más cosas y al final formar una unidad de acción o un conjunto armódeno eso bueno pues viendo esto yo creo que más más bien va por un la dirección la veo más hacia 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 abajo hacia tu propia estructura pero hacia el resto tiene que ser la coordinación pero coordinación único y esta figura tiene que ser clara clarísima en cualquier tipo de emergencia en la grande se puede ver más o menos de una forma clara sin embargo en la pequeña y mediana pues yo creo que cuesta ahora mismo entender y aceptar el rol de este papel y luego hay pues como problemas apenas ensayos conjuntos pues de diferentes grupos actores y como he comentado análisis conjuntos por esta intervención y bueno voy a ir terminando ya y os voy a reventar la película ya os voy a decir cómo acaba el desenlace final termina bien normalmente suele terminar Miguel normalmente esas personas que estaban en dificultades tras la actuación de estos personajes de estas personas pues están mejor de lo que estaban pues para eso para eso entran en guión porque si después de entrar en escena lo que lo que resulta es que están peor pues pues algo algo no se ha hecho bien y no tenemos que olvidar nunca que esto es un drama que estamos tratando siempre con personas que tienen dificultades y y el el aspecto humano el lado humano de nuestro trabajo no lo tenemos que olvidar nunca y bueno luego quería comentar algo sobre pequeñas diferencias entre los diferentes grupos de actores en nuestro caso en el sector de los bomberos a diferencia de policías o sanitarios cuando volvemos a nuestras bases a nuestros parques tenemos la suerte de que tenemos el trabajo cero el trabajo pendiente a cero tenemos normalmente todos los incendios apagados sin embargo los policías tienen crímenes sin resolver ladrones a quien detener los sanitarios enfermos a quien curar etcétera nosotros dentro de lo que cabe tenemos esa suerte y los títulos de crédito también importantes para finalizar cualquier tipo de película una cosa que es clara es que todos los participantes de la película por pequeño que sea su papel quieren aparecer en los títulos de crédito finales y aquí también pasa una cosa me parece estupendo fantástico pero una de las cosas que pasa en esta película es que cada actor luego se hace publicidad de sí mismo y en algunos casos incluso se producen sobreactuaciones colectivos que se autopublicitan a sí mismos de una forma exagerada papeles irrelevantes que se pone en el protagonismo etcétera yo creo que también aquí hay que saber ponerlo justo y luego pues algo totalmente necesario dentro del género del cine hay la crítica hay crítica interna externa profesional del público tenemos todo tipo de crítica la crítica interna bueno pues decir que tenemos un exceso todos yo creo que de crítica ajena el curso de acusaciones una falta de autocrítica y la crítica externa de los propios medios de comunicación al final la emergencia vende estamos en un sector que es muy morboso y en ocasiones la prensa convierte a los propios actores en negros o en villanos bueno cuando resolvemos con éxito todos queremos ser reconocidos partícipes de los halagos de los reconocimientos etcétera pero sin embargo cuando no cuando no se resuelven aparte de ser un fracaso profesional de todos también se pueden derivar responsabilidades y por eso llevo después de la crítica al reconocimiento el reconocimiento yo creo que también tiene que ser personal personal y profesional por trabajar en un sector que ayuda a personas que además se encuentran en dificultades hay personas que lo hacen de forma voluntaria y yo creo que todos los profesionales que estamos aquí cuando que además queremos mejorar la atención a la emergencia debemos vernos satisfechos cuando se consiguen pequeños pequeñas mejoras y esa satisfacción personal yo creo que nos tiene que ir dentro de cada uno y ya por último algo que no puede faltar en ninguna película son los premios tenemos en el cine pues los Goyas los Oscar los Bacta y luego los de los festivales pues en emergencias también tenemos los nuestros tenemos las distinciones desde el año pasado del gobierno vasco en materia de atención de emergencias y hay tres categorías tenemos la medida al mérito en emergencias y protección civil la placa de diploma y el diploma de reconocimiento y donde hay premios hay premiados bueno pues aquí están los premiados del año pasado y como toda película pues tiene tiene a su fin y este es el fin espero que os haya gustado que no se hayáis quedado dormidos en las asientos y nada es que recasco muchas gracias es que recasco Alberto bueno empezamos el turno de preguntas dudas comentarios aquí en la primera fila sí hola buenas tardes a todos en primer lugar mi felicitación a los ponentes porque ha sido sus exposiciones han sido muy didácticas sí quería hacer una aportación en cuanto a los aspectos o problemas detectados o a mejorar en la coordinación operativa nos comentaba antes y Manol que uno de los problemas era el traspaso del conocimiento y la continuidad incluso nos hacía el ejemplo del funcionario que bueno pues que se jubila y que a los cuatro meses llega otro a ocupar su vacante o puesto o incluso puede ser otro funcionario que cambie de destino o de puesto y se ha ocupado inmediatamente ya por otro en mi opinión pienso que efectivamente lo que hay que hacer es un buen relevo un buen relevo en el que se traten muchos aspectos desde lecciones aprendidas experiencias conocimiento de los compañeros con los cuales vas a coordinar y hay que presentárselos conocimiento de los nuevos materiales o materiales que existen y que se trabajan con ellos incluso equipos y también proyectos de mejora que están en marcha lógicamente ese relevo entiendo yo que debe ser hecho desde la humildad personal es decir una humildad que sea virtud no podemos quedarnos con el tópico de decir bueno otros vendrán que a mi bueno me harán y si puedes a ver si llegas y me superas les voy a comentar que en el siglo XVI había un señor muy importante que era lo conocerán ustedes por la historia Gonzalo de Cisneros cardenal y regente de Castilla este señor era un fraile que lo que quería bueno pues como todo fraile rezar y también tenía inquietud por el conocimiento lógicamente era muy bueno y fue fichado claro el rey Fernando II de Aragón le dice oye tú vente para acá que tú eres muy bueno y aquí tenemos un un reino que está en expansión en los últimos años de su vida la preocupación o máxima preocupación del cardenal Cisneros era preparar el relevo como estadista de lo que tenía que ser España cuáles eran los retos o hacia dónde tenía que dirigir todos sus esfuerzos y así esperó al nuevo rey a Carlos I de España y V de Alemania por desgracia les tengo que decir que Carlos I no le hizo caso y se atendió o dedicó sus esfuerzos a los territorios o estados principados de su familia por parte de los hausburgos y esta es mi aportación gracias alguna pregunta algún comentario bueno si se oye que a los tres perfecto me han parecido unas experiencias espectaculares sobre todo a Alberto me ha dejado vamos muy buena y felicidades y lo que quería preguntaros era lo siguiente es muy fácil y muy concisa la pregunta ¿cuántos ensayos hacéis al año multidisciplinares? es decir ¿cuántos ensayos se hacen pero ensayos de verdad y no ensayos de los que están a buscar la entrevista y mira, mira un dron nuevo no, no ensayos en los que los actores puedan ensayar de verdad una película ABCD que igual al final es XYZ pero bueno una película que se pueda llegar que se pueda llegar a plantear sí, a ver normalmente normalmente los ensayos que aparecen en la tele suelen ser los que se suelen hacer normalmente dicho dicho de una forma otra cosa es que cada actor o cada grupo de actores como he comentado o sea ensaye de forma particular pero los ensayos coordinados única y exclusivamente en los propios simulacros que suelen ser normalmente de aeropuerto de puertos infraestructuras etcétera no sé si te es suficiente sí pero te te voy a completar una de las cosas que habitualmente suelo decir yo es que el día a día es nuestro entrenamiento es muy difícil que un servicio bomberos aquí hay varios desde luego estoy rodeado aquí a mi derecha por dos entrene con digamos con fuerza cosas que hace todos los días aquellas cosas que haces diariamente de alguna manera no le das ese peso que se hacen en los grandes entrenamientos de las grandes emergencias precisamente porque el despliegue es mucho más pequeño lo que se entrenan son las cosas que no entrenas en el día a día si bien es verdad que lo que falla en ese día a día es como se ha comentado antes también en la película y también y Manol en su libro es que quizá los debriefing los comentarios posteriores deben compartirse y hacerse en el día a día lo que pasa es que el día a día de cada uno pues es como es y no siempre se puede contar con la gente que estaba precisamente porque la casi totalidad de actores trabaja a relevos y volver a juntar a los actores de una película esa sí que es una misión imposible porque además los relevos son distintos o sea no es que no es que mañana se pueden juntar porque les toca pista no es que mañana les toca pista a unos pero otros han seguido trabajando y otros trabajan a turnos semanales y otros trabajan a dos días y otros trabajan en pues suele ser como ha dicho Pedro imposible lo que sí podemos es entrenar a los directores o no sé cómo has dicho a los jefes de la película eso sí que al ser un número más reducido y normalmente estar a jornada diaria es más sencillo el hacerlo ¿está en un tipo de coordinación o de relación con la UME por ejemplo en previsión de grandes catástrofes aunque no estén desplegados aquí? Sí tenemos un procedimiento de bueno tenemos un montón de procedimientos algunos habéis visto en que se han puesto por parte de Miquel y también pues por parte de Alberto y de Imanol tenemos distintos procedimientos de colaboración en el caso de que ocurra algo que de alguna manera no tenemos previsto tenemos colaboración con otras comunidades autónomas hay convenios a través del Estado de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y en concretamente para recursos externos tenemos dos uno para los medios aéreos que en el incendio de Higueldo se les llamó ya que ha salido el incendio de Higueldo y vinieron hace dos años que no han venido por aquí pero es que supongo que habréis visto los días que hace y la probabilidad de incendios pues la verdad es que es más baja que en otros sitios pero cuando hace falta se llama y tenemos también un procedimiento de llamar a la UME el tema es que entendemos en esta comunidad autónoma no todas participan del mismo criterio que la UME es un servicio extraordinario para llamar cuando verdaderamente hace falta no para suplir la emergencia ordinaria y en Euskadi hay 8.000 herchañas no sé si andarán en 5.000 policías locales 1.200 bomberos voluntarios tendremos casi 6.000 es decir que la emergencia tiene que ser muy grande o muy especializada que también puede ser para recabar apoyos externos y por ahora por lo menos en el tiempo que existe la UME que yo estoy en esta dirección no ha hecho falta pero no dudes que porque entre otras cosas y esto es algo que pues todo el mundo sabe pero no todo el mundo comenta Euskadi paga regularmente el trabajo de todos un 6.24% de los servicios estatales y por lo tanto el servicio lo pagamos y no dudes que si hacen falta les llamaremos A ver ¿se oye? Sí Hola buenas tardes muchas gracias a los ponentes por los relatos los he disfrutado mucho y yo tengo una una pregunta quizás no tanto relacionada con la especialización técnica o profesional sino bueno yo tengo la firma creencia que cuanto más nos especializamos más nos alejamos de la virtud de la humildad y nuestros egos más aumentan más crecen y yo creo que cuando hablamos de intersectorialidad multidisciplinariedad acción coordinada esto es un grave problema entonces me gustaría saber si tenéis formación a este respecto formación en temas de estrategias para facilitar la acción intersectorial indicadores que midan cuánto de bien se está o cuánto se está promoviendo esa acción colaborativa no sé si esto es curiosidad a ver bueno lo que voy a decir primero que no te sientes mal ni mucho menos yo es que me suelo preocupar de comer mañana entonces como me suelo preocupar de comer mañana hasta ello sí que es interesante y creo que he desacertado tu reflexión pero en mi caso estoy en la pirámide ¿cómo es la pirámide de Maslow? estoy todavía en los primeros escalones en la supervivencia entonces sí tendremos que profundizar en unos aspectos y yo creo que como dices la experiencia muy concreta pues se pierde mucho campo de visión pero bueno llegaremos llegaremos pero no estamos yo no estoy en ese momento igual igual me quedo solo pero por ausencia de ah no te animas venga sí bueno yo lo que quería reflejar un poco cuando he hecho yo creo que es necesario reírse un poco sobre todo tomarse las cosas como un cierto una cierta dosis de humor y quitarle dramatismo porque cuando si realmente nos nos ponemos a pensar y de las consecuencias que tienen nuestras acciones de las grandes emergencias de los de de todo aquello que se que se que se mueve alrededor de pues de una de la gestión de una de una gran emergencia pues la verdad es que yo creo que a todos nos yo por lo menos la sensación que tengo es que es que aunque haces todo lo que digamos en tu mano está no se llega no se llega es un poco el el lo que quería reflejar con el solo ante el peligro o sea realmente yo creo que las opciones no sé si la pirámide está bien bien realizada pero yo creo que una buena base técnica una buena base legislativa una buena base de 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 pues eso sobre todo de soporte de análisis de estudio de de indicadores yo creo que nos ayudaría a todos mucho pues para poder construir el digamos el el sistema de emergencias o el sistema de atención de emergencias que nos gustaría yo creo que se están dando pasos también no me gusta yo de hecho o sea soy bastante optimista siempre y no me gusta dar mensajes negativos creo que creo que siempre nos nos fijamos en lo que nos falta y nunca en lo que en lo que hemos avanzado estamos mucho mejor que hace unos años estamos pero bastante bastante yo creo que además percibo también que la la mentalidad de las la cultura de la emergencia está cambiando dentro de los propios intervinientes que eso es una de las cosas lo primero que tenemos que hacer es para afrontar la emergencia de otra forma diferente es un cambio de mentalidad un cambio de paradigma y yo creo que en eso estamos y eso es lo primero que tenemos que trabajar y luego construir el resto si te completo un poco porque ha dicho Immanuel que estaba en el escalón de abajo de la pirámide de Maslow no es verdad está en el segundo el primero es comer beber y sobrevivir pero es verdad que estamos en el segundo a mí yo cuando miro la pirámide de Maslow y veis los de arriba los que tienen las grandes ideas tienen tiempo para pensar hacen grandes estudios y tal no es nuestro negocio nuestro negocio es algo más que intentar sobrevivir planificar aquello que realmente puedes desarrollar en el corto plazo sobre todo estudiar la mejora de lo que anteriormente has hecho para que la siguiente salga mejor pero no nos antes ha comentado Adolfo Uriarte de Asti que yo le decía que yo me he dedicado a las emergencias es que a mí el cambio climático 2050 me impresiona como persona pero mi trabajo es ahora ya esta tarde esta noche mañana por la mañana y el de la mayoría de los que estamos aquí es ese y además no sabemos ni dónde ni cuándo pero queremos hacerlo bien y sabemos que esto yo creo que es la gran frustración que no lo vamos a hacer perfecto nunca y eso genera también tus contradicciones internas que verdaderamente haces pues que la gente que trabaja en el sector de las emergencias pues seamos un poco raros en general como habéis podido comprobar decimano ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Habéis comentado que hay seis servicios en Euskadi y la importancia de bajar a tres para mejorar supongo la coordinación y todo o bueno un ideal o algo que sería bueno para el servicio de bomberos por ejemplo salió hace poco que habría que se había empezado a firmar o se había firmado un principio de colaboración operativa entre Giputka y Donosti por ejemplo ¿A qué se refiere con colaboración operativa? o sea quiero decir es solo en cuanto a más entrenamiento o a coordinación o también como se dice que los trabajadores sean los mismos o o sea no lo digo o sea justo salió la noticia entonces igual hacia que bueno luego igual Alberto igual tendría que subir a Star Kites para a ver yo creo que somos una comunidad autónoma pequeña para tener tantos servicios yo creo que hay muchas duplicidades que se podrían evitar y yo creo que con lo que tenemos y un poquito más integrado sería una bomba respecto con Giputka bueno pues yo creo que coincidimos generacionalmente y también porque nos conocemos yo creo que tenemos que ir hacia ese modelo pero no es una cosa que vaya a ser para mañana estamos iniciándolo con la colaboración operativa ¿qué es eso? bueno pues de principio vamos a a tener una central de comunicaciones conjunta que hasta ahora mismo no había nos ha costado Dios y ayuda esto o sea esto es es muy complejo de cuadrarlo y llegar a un único personal para los servicios o una integración en una única administración o en lo que sea pues no sé si lo conoceremos intentaremos encauzarlo por ahí probablemente haya gente no sé si aquí o fuera que le parezca muy mal esto o que no lo vea o que tenga otro modelo en la cabeza que incluso sea mejor pero nosotros vamos por ahí colaboración operativa yo me conformaría en jubilarme tengo 39 años bueno no me conformaría con eso pero mínimo que cada que cada que cada guipuzcuano sea atendido desde el parque más cercano con el mismo número de recursos y que sean buenos como lo son ya pero bueno mejores y eso yo me parecería algo bueno para empezar espero jubilarme con más cosas pero pero algo bueno para empezar y a colaboración operativa por ahí que al menos cada cada guipuzcuano atenda el parque más cercano y con unos buenos recursos como puede haber como hay pero vamos que se pueden todavía coordinar mejor independientemente del estudio que pongas por añadir sin más una de las cosas primeras que hicimos nos juntamos cuando llegamos al puesto que no llevamos nosotros mucho con Imanoles bueno esto es así es lo que hemos heredado pero como esto es así es lo que hemos heredado pero como podemos mejorarlo bueno pues el método Stanislaski vamos a pensar de antes que es lo que va a pasar en una emergencia y vamos a a preverlo anticipadamente y a ponerlo por escrito por ejemplo como va a llamar tu central a la mía ahora que están separadas bueno antes que estaban separadas ahora se van a juntar y luego va a ser sin más directamente a la voz pero por qué canales de información si necesito tu ayuda a través de qué de qué personas o qué persona o qué personas van a activar el proceso de colaboración cuando te llame y llegues a donde 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 mí tú vengas con un mando X y yo tengo un mando Y quién va a mandar ahí qué tareas se van a pues todos eso es pensarlo anticipadamente ponerlo por escrito explicárselo a la gente la gente normalmente somos y en este sector somos muy reacios al cambio o sea eso no sé por qué exactamente pero es curioso porque la sociedad está continuamente en plena evolución y somos nosotros los que nos mantenemos así en el digamos en las mismas posturas en las mismas posiciones mentales y eso también hace que nos quedemos desfasados con respecto a la propia sociedad nos estamos quedando como un poco y cada cierto tiempo hace falta una adaptación al pues para poder al final somos un servicio público y si la sociedad es de una determinada manera y tú te has formado y te has organizado para tener unas necesidades que ya no son las que son o han evolucionado pues pues el servicio que se da es es peor bueno para cerrar lo único que quería decir en relación también con el comentario del relevo que se ha hecho anteriormente y de Gonzalo Cisneros y Carlos I que como habréis visto todos los que y todas las que habéis asistido el relevo que tengo aquí a la derecha y a mi izquierda supera